Bien, de esta información importante ahora vamos a hablar de imágenes fuertes. Mucha atención, advertimos, sabemos que estamos en un horario donde hay niños, hay menores de edad, viendo TN Todo Noticias con el objetivo de informarse o sencillamente porque los adultos que están en casa en este momento están en sintonía. Por supuesto, agradecemos su preferencia, pero advertimos, las imágenes que vamos a mostrar en este momento podrían resultar perturbadoras para algunas personas sin importar realmente la edad. Si usted es de las personas que tiene algún problema cardíaco, algún problema emocional, por favor, le recomendamos evitar ver estas imágenes que fueron captadas en uno de los municipios aledaños a la capital guatemalteca. Solicitamos mucha discreción y aquí están las imágenes verdaderamente impactantes de lo que ha pasado en ese sector. Un motorista que no llevaba casco de seguridad ha colisionado de frente. Imagínese cómo ha quedado este vehículo. También se tiene el reporte que el conductor de este automóvil Azulpes perdió el control cuando se le zafó la flecha. Allí es cuando también se refiere de las estadísticas que se manejan, que el 10% de los accidentes de tránsito puede ser por fallas mecánicas. Este automóvil pierde el control, se va en contra de la vía e impacta de frente contra este motorista que lamentablemente no llevaba casco. Le decíamos que aceptaba imágenes impactantes porque la información que llega hasta nuestra sala de reacción es que justamente la persona que graba este video, nos guste o no, graba el momento en el que el motorista fallece. Ve usted cómo el cuerpo del hombre de alguna manera está reaccionando en ese momento, está temblando, pero poco a poco deja de tener movimiento hasta quedar inerte sobre la cinta asfáltica. En un momento pareciera que solicita ayuda. Repetimos, es información preliminar, se nos ha indicado o ha llegado información hasta nuestra sala de reacción que señala que el hombre falleció, pero estamos por confirmar esa noticia, ojalá que no sea de esa manera. Lo que sí es cierto es que ocurre el accidente de tránsito grave la situación. Ahí está la motocicleta, el vehículo del lado derecho de su pantalla es el que sufre un desperfecto mecánico, se destraba o se zafa una flecha del neumático de este automóvil y termina impactando de frente contra el motorista que, repetimos, lamentablemente no portaba su casco para la protección de su cabeza y, lamentablemente, es quien se lleva la peor parte. Las personas se acercan, pero realmente no pueden hacer mucho, seguramente no saben qué hacer. Ojalá que de inmediato hayan dado aviso a los cuerpos de socorro para llegar a ese lugar y determinar si el hombre realmente falleció o continúa con vida y fue trasladado a un hospital. Así que solicitamos su discreción, mil disculpas por estas impactantes imágenes, pero esto es lo que pasa, estos son los resultados de las imprudencias viales, probablemente en otras oportunidades por conducir a excesiva velocidad, en esta oportunidad, en este caso es por una falla mecánica, es lo que ocasiona que este vehículo pierda el control, se salga de la vía y colisione de frente con este motorista. ¡Gracias!